El 28 de febrero, siendo más o menos las 3 de la tarde. Aproximadamente a las 15 horas, sí, me acabo de ceder un robo de producto en mi camioneta. Y soy repartidor de retanas. Y en un lapso de aproximadamente 3 minutos, en el que entré a la tienda y salí, cuando salí, me habían sustraído en vergoncía aproximadamente unos entre 600 y 700 pesos de vergoncía. Aproximado, no lo sé exactamente porque traigo mercancía de diferentes productos. Solo vi que se llevaron una caja completa de papas y otros, una bolsa de diferentes productos. Entonces, pues ahora sí que yo hice, estaba yo abajo de la cámara que está ubicada en Castorena y Ocampo. Y sin embargo, apreté inmediatamente el botón para pedir un apoyo y ver quién había abierto mi camioneta. Sin embargo, desafortunadamente me dijeron que no habían visto nada, a pesar de que yo estaba abajo de la cámara. Entonces, me mandaron varias unidades de policía, quienes me dijeron que necesitaban que yo les dijera quién había sido. Pero desafortunadamente, pues cuando yo salí, fue una cosa demasiado rápida. Que no sé cómo sucedió, si venían a pie o en algún automóvil, que se hayan sustraído mi mercancía. Entonces, ahora sí que yo lo dejo como un antecedente de que, pues, no es posible que ya en la actualidad Guajimalpa se haya transformado de una manera, pues, funesta en cuanto a la delincuencia. Y que, pues, exigimos, pedimos que, por favor, el gobierno nos apoye para que haya más seguridad. Si no, esto cada vez va a estar demasiado complicado y, pues, en un lugar donde no existía tanta delincuencia. Y, cada vez esto va proliferando y, tristemente, a unas cuadras de la delegación que suceden ese tipo de cosas. Entonces, pues, ahora sí que pedimos a las autoridades que tengan que hacer este tipo de vigilancia, pues, que lo hagan, ¿no?, al delegado que nos apoye con el personal que esté a cargo de la vigilancia y que realmente, pues, hagan su trabajo, que eso es lo que esperamos la ciudadanía en Guajimalpa. Muchas gracias, señor. Usted ya tiene tiempo aquí, yo lo he visto, he visto su camioneta, lo he visto también personalmente. ¿Ya tiene rato usted repartiendo? Tengo desde el 84 y jamás había tenido un problema de este tipo. Entonces, por eso es que yo me doy cuenta, por comentarios y por la experiencia que acabo de tener, que esto cada día se está poniendo más honesto en un lugar donde se suponía que era el que la delegación que menos tenía este tipo de problemas y que actualmente ha ido en aumento. Entonces, pues, yo sí quisiera, como pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Si vamos, este, empeorando, ¿por qué no? ¿Por qué no se hace nada? ¿No? Sí, agradezco mucho, señor, y esperemos que esta denuncia nos sirva para concientizar a los demás. Y, como dice usted, a llamarle la atención a las autoridades y que se pongan a trabajar. Ojalá, ojalá que sí sea. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Gracias.